Desde que no estamos juntos he vuelto a encontrar el rumbo No me acuesto antes de las dos Veo la luz de la mañana que se cuela tibia y clara Sonrío, desayuno, bañador La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Mi paseo